De sojada florecita Natacha, 1970, Ophelia Lazo y Gustavo Rojo Pero está enojado No tengo ningún derecho para estarlo, Natacha Señor Rojo, ese hombre... Mire, Natacha Puede importarme que ese hombre aparezca en la cocina de mi casa Pero fuera de aquí, usted y él son libres de hacer lo que les plazca Usted no entiende Hace meses y meses Que vivo con él Señor Rojo, el cielo oirá Tu inocencia Gracias Gracias Para toda la vida Una piñata Cuando era tu señorita Me tratabas de usted Tenías para mí Las mismas gentilezas que para una señorita Quien se juzga No ha vivido Lo que tú viviste Para ser al fin una mujer Oh, Natacha Oh, Natacha Le ganamos, Natacha Le ganamos, Natacha Oye, ¿pero qué pasa? ¿Qué te ocurre? Le ganamos, le ganamos por un gol A la engreirita esa Raúlito no por teléfono No entiendo, pero qué es lo que pasa Fíjame Yo no defiendo Pero un hombre Es un hombre Y una mujer Es una mujer Quien se juzga No ha vivido Lo que tú viviste Para ser al fin una mujer Oh, Natacha Oh, Natacha Oh, Natacha